Nuestro planeta se encuentra en una encrucijada. También nuestra región. América Latina y el Caribe enfrentan un triple desafío. Crecientes demandas sociales, escasos recursos fiscales y bajo crecimiento. El cambio climático hace este triple reto aún más difícil. Sin embargo, hoy nuestra región también tiene una gran oportunidad para encontrar soluciones y contribuir a resolver los desafíos globales. Estamos en un punto de inflexión para América Latina y el Caribe. Y estamos en un punto de inflexión para el Grupo BID. Por primera vez en la historia del BID, estamos implementando tres cambios transformadores para ayudar a la región a aprovechar esta oportunidad. Una nueva estrategia institucional para impulsar el impacto y la escala de nuestro trabajo. Un nuevo y audaz modelo de negocio con mayor capacidad de acción para BID Invest, nuestro brazo del sector privado. Y un nuevo modelo de financiación y visión para BID Lab, nuestro hub de innovación. Estos cambios ayudarán a América Latina y el Caribe a enfrentar su triple desafío, al tiempo que reforzarán nuestro rol como puente de unión entre la región y el resto del mundo, a medida que afrontamos los desafíos globales juntos. El Grupo BID se está convirtiendo no solo en una institución más grande, sino en una institución mejor para poder mejorar vidas a mayor escala y con mayor impacto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra historia, para nosotros y para la región a la que servimos. Bienvenidos a BID Impact Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!